El nuevo vicepresidente de Venezuela cumplirá 50 años el 23 de noviembre próximo y desde 2006, cuando fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, se ha convertido en el hombre de confianza del presidente Chávez. Su hoja de vida no obstenta estudios universitarios. Sin embargo, su meteórica carrera política empezó, paradójicamente, como chofer de autobús, maquinista y luego presidente del sindicato del Metro de Caracas. Su superación y estar cerca del poder de Chávez lo llevó a ser diputado de la Asamblea Nacional y el estandarte de Venezuela por el mundo como canciller durante los últimos seis años. Maduro, un hombre que mide 2 metros, 2 centímetros de estatura, continúa creciendo y ahora, como vicepresidente, es la persona que reemplazaría a Hugo Chávez en caso de ser necesario.